La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán informa que tras repeler un ataque por civiles armados, elementos de la Policía Michoacán en coordinación con efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, aseguraron cuatro vehículos con reporte de robo, droga y cartuchos en el municipio de Apatzingán. Durante un recorrido de vigilancia realizado por la entrada a la localidad de Las Yeguas de esa demarcación, los elementos fueron agredidos por desconocidos armados, por lo que repelieron la agresión. Ante la acción de las autoridades, los civiles armados se dieron a la fuga, dejando abandonados cuatro vehículos. Durante el enfrentamiento, la Patrulla de la Policía Michoacán, número económico 3137, resultó con seis impactos de arma de fuego y un elemento de la Secretaría de Seguridad presentó una lesión menor. En el lugar, los agentes policiales aseguraron una camioneta marca Dodge Ram, otra marca Nissan tipo Frontier, una GMC línea caja seca y una Toyota línea Tacoma color rojo, en cuyo interior se localizaron 50 cartuchos para AK-47, una bolsa con sustancia granulada con características propias de la droga conocida como hielo, así como 11 credenciales, una gorra similar a las de la Marina y cuatro juegos de llaves. Los vehículos, la droga y los cartuchos ya fueron puestos a disposición de la autoridad competente. Esto ocurrió en Apatzingán.